hola qué tal amigos bienvenidos mi nombre es juan ortiz y el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer un retiro en un corresponsal bancario desde su cuenta ahorro a la mano de bancolombia inicialmente quiero recordarles que estos vídeos no son patrocinados y son creados netamente con fines informativos recordemos que con ahorro a la mano podemos hacer retiros en cajeros bancolombia totalmente gratis o podemos hacerlo también por medio de corresponsales bancarios si hacemos un retiro por corresponsal nos van a cobrar dos mil pesos más de excedente aparte del retiro que vayamos a hacer así que recordemos no retirar el valor exacto que tenemos sino siempre dejar dos mil pesos dentro de la cuenta ya que estos se nos van a descontar lo primero que vamos a hacer es ingresar a nuestra aplicación de ahorro a la mano como siempre lo hacemos vamos a la parte de ingresar ponemos nuestros datos nuestro documento el número de documento ponemos la clave que utilizamos para retirar en cajeros y listo una vez que estemos dentro de la interfaz vamos a darle clic donde dice retirar plata después nos va a aparecer esta pantalla que nos va a generar un código este código nos va a servir bien sea para retirar en cajero o para retirar en por medio de corresponsal vamos a darle clic donde dice generar código nos dicen que el código ha sido enviado a nuestro celular debemos simplemente esperar recordemos que este código va a llegar por medio de mensaje de texto y una vez que nos llegue pues lo vamos a copiar es un código de seis dígitos ahora lo que vamos a hacer es ir hasta el corresponsal bancario de bancolombia decirle al encargado que deseamos hacer un retiro de ahorro a la mano y él nos va a preguntar el número de nuestra cuenta ahorro a la mano se lo vamos y nos va a pedir este código recordemos que este código tiene una duración de 30 minutos así que intenten sacarlo cuando ya estén cerca del corresponsal bancario de esa manera no se les va a vencer y no van a tener inconvenientes el corresponsal también les va a preguntar el montón y si todos los datos están bien en su cuenta y el código que generaron él les va a entregar su dinero también con la factura correspondiente por el retiro así que así de fácil se hace un retiro por medio de corresponsal espero que les haya gustado el vídeo recuerden suscribirse a este canal déjenme un buen like y nos vemos en una próxima ocasión